Jóvenes promesas en la disciplina de vela ejercitan sus habilidades marítimas y de navegación al interior de la Bahía de Banderas. Los jóvenes veleristas adquieren experiencia en este deporte aprendiendo técnicas de navegación. Los niños invitan a practicar este deporte. Es que sí se lo recomendaría y que vinieran a entrar a las clases de vela para que se divirtieran y sepan más cosas de barcos y vela. Desde muy temprana edad, Emilia de Teresa, una de las deportistas ya ha conquistado medallas en competencias nacionales. Tres, una en Sonora, otra en Guadalajara, en Chapala y otra en Progreso. Los niños deportistas se sienten orgullosos que en la Bahía se lleven a cabo las competencias de vela panamericana. Pues para mí es algo muy importante, es una oportunidad que no hay que desperdiciarla y hay que echarle todas las ganas para seguir adelante. Probablemente en un futuro podamos ver a alguno de estos pequeños representando a México en importantes justas deportivas. Esperamos sí que todos sigan el deporte y que sigan la motivación para que en el futuro sí los llevan los panamericanos y después los Olimpiadas. Puerto Vallarta, Jalisco, Iván Suárez Jaramillo, Noticieros Televisa.